Vive Radio Son las 8 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ya pasa un minuto de las 8 de la mañana de este miércoles, mitad de semana, hoy es 27 de octubre de 2023, mitad de semana y finalizando el mes que parece que comenzó ayer, así de rapidísimo pasa el tiempo. Eso es porque nos lo estamos pasando bien, ¿eh? Hoy es Santa Fidencia, San Aurelio, Santa Neomisia y San Vicente de Paul. Todos esos santos y si es tu cumple, como siempre, ¡mua! Muchas felicidades, disfruta mucho de tu día. Bueno, bueno, pues, ¿qué nos espera hoy? Pues, como siempre, muchas cosas. Casi me dan ganas de decirte, quédate y así lo averiguas, pero bueno, venga, te lo voy a adelantar un poquito. Ahora vamos a hablar en muy poquito con Angélica Marcos, directora del Teatro Ramos Carrión de Zamora. Nos va a contar un montón de cosas, me imagino, sobre ella, que yo tengo preparadas, y también sobre la programación que nos espera en ese magnífico teatro. Hablaremos con Soledad Luna, nuestra cantante, nuestra amiga de canción española, porque va a actuar este viernes, 29 de septiembre, en el Teatro Ramos, en el Teatro Principal. Viviremos la moda con nuestro amigo Iñaki, de Olé Zamora, Olé Couture. Vamos a ir a preguntarle, tengo preparadas unas cuantas preguntas sobre moda, que se están celebrando ahora en las grandes pasarelas. A ver qué nos cuenta. Viviremos el folclore, porque nuestro amigo Pablo Madrid, como cada miércoles, se acerca al estudio. Vive cruceando, Antonio Alberto Alonso, también amigo. Viene a contarnos cositas de Zamora y de los niños. Todo eso, y un poco más. Y música, y compañía, y buen rollo. Y buen tiempo, que estamos en otoño, pero parece verano, ya lo dije ayer. Maravilloso. Así que con todo esto espero que te quedes, que me acompañes, desde ahora mismo y hasta las puntuales de las 12 del mediodía, como cada día, en nuestro tiempo local en Vive Radio Zamora, en Vive la Mañana. En el que abrimos, ponemos el on y hablamos de Zamora y para Zamora. Y además tenemos un correo electrónico habilitado para que tú y yo estemos en contacto. Siempre te digo lo mismo. Pídeme canciones, dime desde dónde me escuchas. Hazle alguna pregunta a alguno de nuestros expertos. Lo que tú quieras. Vive Radio Zamora, arroba gmail.com, ¿vale? Ocho casi, bueno, casi cuatro, ya iba a decir ocho tres, ocho casi cuatro minutos. Mañana de miércoles, 27 de octubre, bienvenido, bienvenida. Esto es Vive Radio Zamora. ¿Tienes algo que contar? Vive Radio Zamora, arroba gmail.com Vive la información en Vive Radio Zamora. Con Patria Alonso. Pues muy buenos días, miércoles 27 de septiembre de 2023, una jornada que amanece en Zamora capital con 12 grados. El próximo 3 de octubre comenzará en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID-19 con las personas que están en residencias y una semana después, el 10 de octubre, lo hará con el resto de la población. En lo referente a la gripe, la campaña irá dirigida a aquellos grupos de población con mayor riesgo de complicaciones. Escuchamos a Sonia Tamames, directora de Salud Pública. A priori no está previsto que se abra la vacunación a población general porque entendemos que en estos momentos las vacunas van dirigidas a la población que más se puede beneficiar de ella. No obstante, si alguien la necesita por motivos administrativos, etc., siempre se contemplan ese tipo de exteriones. El objetivo de la vacunación frente al COVID-19 es reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario. La campaña incluye, como principal novedad, la vacunación frente a la gripe de los niños de seis a nueve meses. El polvorín de los bloques pasará a ser de propiedad municipal y se rehabilitará una vez comience el procedimiento de reversión de la parcela en la que se enclava, proceso que afectará a otros terrenos colindantes en los que se construirán entre cuatro y ocho viviendas sociales. La ordenación de esa zona incluye también un nuevo vial para conectar las calles Hernán Cortés y Colón y una rotonda para permitir la vuelta a quienes lleguen hasta la residencia. El alcalde de Galén de Ensanabria, el socialista José Manuel Chimeno, denuncia las dificultades que tiene el ayuntamiento para hacer frente a una deuda de cuatro millones de euros heredada de anteriores corporaciones y que tiene que ver con las deficiencias en la gestión del saneamiento y la depuración de aguas, la concesión de los campings o la recogida de residuos. Reclama el alcalde colaboración institucional para poder reducir, reconducir la gestión económica del municipio. Lo cierto es que tenemos un fin de semana intensísimo en cuanto a actividades musicales, a ese desfile de las mascaradas que se celebra en el Teatro Ramos Carrión el domingo, el sábado, se suma al concierto de los secretos y la frontera de Caja Rural en IFESA este viernes. La Fundación Franz Weber se muestra satisfecha después de que se haya suspendido el acto cómico taurino con personas con acondroplaxia previsto para el día 30 en Serracín. Lo que os decía, Zamora se prepara para recibir uno de los eventos culturales más esperados del año, el duodécimo Festival de la Máscara que se llevará a cabo el 30 de septiembre, este sábado. Este festival, que celebra la tradición de las mascaradas de invierno, promete ser un desfile de gran interés cultural y patrimonial a nivel internacional, con la participación de 32 grupos de mascaradas y alrededor de 380 participantes. La localidad de San Miguel de la Ribera celebra sus fiestas patronales que se prolongarán hasta el domingo 2 de octubre. Con motivo de las mismas, se ha celebrado en el Ayuntamiento de la localidad la reunión de coordinación de seguridad que ha sentado las bases para que estos días llenos de actividades en los que se espera un incremento importante de la población, transcurran con la mayor normalidad posible y sin incidentes. La delegada territorial de la Junta, Leticia García, recibía ayer en su despacho al equipo directivo de Zamora 10, encabezado por su presidente, Alfonso Martín, para conocer de primera mano las iniciativas y el nuevo funcionamiento de esta asociación, con el fin de aunar esfuerzos que contribuyan al desarrollo económico de la provincia de Zamora. La delegada ha insistido en la importancia y necesidad de que todas las instituciones estén unidas para remar en el mismo sentido, que no es otro que mejorar el presente y futuro de los zamoranos, apostando por la colaboración y el compromiso con nuestra tierra. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado las obras de acondicionamiento y refuerzo ejecutadas en la travesía de Entrala, en la carretera ZA-V-2105, en dirección a El Perdigón, que han contado con un presupuesto de más de 30.000 euros. Se trata de un tramo de algo más de 300 metros de longitud, que presentaba un estado de envejecimiento del firme con el paso de los años, en el que se ha extendido una nueva capa de aglomerado tras el fresado en la calzada. El autobús del cerebro llega a Zamora este jueves con el objetivo de tratar de concienciar sobre la importancia de cuidar la salud de nuestro cerebro. La Sociedad Española de Neurología vuelve a poner en marcha su autobús del cerebro el 28 de septiembre en la Plaza de la Marina. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2, neurólogos locales atenderán de forma gratuita a todos los ciudadanos que se acerquen hasta el autobús del cerebro, donde podrán informarse sobre el estado de su salud cerebral y donde podrán también realizar distintas pruebas para determinar su salud cerebrovascular, así como su agilidad mental. La Asociación de Alzheimer remonta y vuelve con más fuerza en su celebración del Día Mundial del Alzheimer 2023. Tras no haber podido realizar el acto de calle previsto en la Plaza de Sagasta el pasado jueves, debido a la lluvia, la entidad ha anunciado que todas las personas que se asocien hasta el día 30 tendrán oportunidad de participar en la campaña Hazte socio, deja tu semilla, pudiéndose llevar una de las plantas donadas por la Fundación Personas para la ocasión. Hoy a las 5 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión tendrá lugar la inauguración del segundo festival de cine de comedia Zamora en Amora. Los grupos La Frontera y Los Secretos, junto con la Macrodiscoteca Lefrán, actuarán en IFESA este viernes 29 a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Estos conciertos organizados por la Fundación Caja Rural de Zamora serán gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo. Para facilitar el acceso a los asistentes, la organización habilitará autobuses gratuitos desde las 9 de la noche, con salida en calle Leopoldo a las Clarín. Este domingo 1 de octubre en el Parador de Zamora se darán cita a los escritores Juan Eslava Galán, Javier Moro y Javier Sierra, en una sesión de firmas de libro única abierta a todos los lectores, entre las 12 y media y la 1 y media del mediodía, organizado por Librería Semuret. El Teatro Principal de Zamora acoge la gira solidaria Rugby Libre. En relación al ámbito cultural y de la mano de la compañía teatral Malaeva, se ha creado la obra de teatro Fair Play, un proyecto cultural pionero en nuestro país que podrá visualizarse en exclusiva en Zamora, este jueves 28 a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Principal. El Teatro Ramos Carrión ha programado un fin de semana cuyo objetivo es hacer reír a todos aquellos que visiten el liceo. Para despedir septiembre, el respetable podrá disfrutar de la cochera comedy este sábado 30 de septiembre a las 8 de la tarde y la Bienvenida a Octubre también estará cargada de humor. El domingo 1 a las 7 de la tarde se abre el telón para dar paso a las habilidades de Impro Valladolid. La Fundación Vivo Fácil, de la que es presidente el zamorano Javier Benavente, ha iniciado el rodaje del documental La Soledad en Vega de Tera y Camarzana, con uno de los cineastas más conocidos de España, Rodolfo Montero, y el sello editorial Medialuna, responsable del guión. El documental retrata la vida de protagonistas jóvenes y mayores de ámbito rural y urbano que viven la soledad desde diferentes perspectivas y en distintas zonas del país. Presentación del libro Ecos de un sonido perdido, la música en Santa María la mayor de todo durante la edad moderna, de Germán Gamero Igea, presentado por Juan Manuel Lorenzo Díez, vocal de arte del Instituto Floreando Campo y el propio autor Germán Gamero Igea, en la sala de conferencias de la Biblioteca Pública Municipal de Toro, este jueves 28 de septiembre a las 8 de la tarde. Acabamos el informativo y como cada miércoles repasando la lonja agropecuaria zamorana. En la mesa de porcino de cebo, el selecto a 1,841 euros el kilo, normal 1,829 euros el kilo, graso 1,841 euros el kilo, desvieje 1,05 euros el kilo e ibérico hasta 150 kilos, 2,16 euros el kilo. Mesa de porcino de lechones, lechón gran partida, 71 euros la unidad, lechón de recogida de pequeñas partidas, 62 euros la unidad, tostones de 6 a 8 kilos, 38 euros la unidad, tostones sin hierro, 47 euros la unidad. Mesa de ovino, lechazo hasta 11,50 kilos, 5,55 euros el kilo, lechazo de 11,50 a 13 kilos, 5,30 euros el kilo, y lechazo de 13 a 15 kilos, 5,10 euros el kilo. Y mesa de cereales, trigo blando, calidad, harino, panadera, 238 euros la tonelada, cebada, 219 euros la tonelada, avena, 285 euros la tonelada, maíz, 230 euros la tonelada y paja empacada, 125 euros la tonelada. Vive el tiempo, en Viverradio Zamora. Buenos días, continuamos con tiempo estable y soleado en la provincia de Zamora, cielo poco nuboso, únicamente algunas nubes altas, y la noticia meteorológica a lo largo de la semana serán las temperaturas que hoy suben un poco más y seguirán en ascenso en los próximos días, especialmente a partir del viernes. Temperaturas altas para la época del año, hoy esperamos llegar a 30 grados en Zamora, capital, también 30 grados en Toro, 29 en Benavente y 24 en Puebla de Sanabría. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! Vive Radio I should stay I would only be in your way So I'll go Oh, but I know I'll think of you Every step of The way And I And I Will always Love you Will always Love you 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 My darling, you Bittersweet Memories That is all I'm taking With me So goodbye So goodbye Please Don't cry We both know I'm not what you You need And I Will always Love you I Will always Love you Love you Love you Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el que escuchamos en este momento a Whitney Houston con I Will Always Love You Para darte la bienvenida, para disfrutar juntos de un montón de cosas que nos esperan en este tiempo local En este Vive la mañana de miércoles en Zamora en Tu93.4 Y también en el streaming www.viverradio.es Ahí buscas Zamora y nos escuchas también en directo Por cierto, tengo que decirte que ya tenemos podcast Que nos busques en Spotify, que ya tenemos ahí un canal Y que cada día tendrás colgado este programa enterito Vamos a recibir como se merece a Angélica Marcos, directora del Teatro Ramos Carrión Zamora lo tiene todo Paisajes espectaculares Cultura y patrimonio únicos Gastronomía exquisita Calidad de gente Y calidad de vida Vamos Pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos Zamora es nuestra tierra Amémosla y cuidémosla Porque es presente Pero también es futuro Es un mensaje de Caja Rural de Zamora Hoy va a ser un buen día Y a mí que me gusta mucho esta sintonía que yo he elegido Porque yo tengo muy buen gusto para hablar de teatro Porque claro, es que en este programa, ya lo saben los que nos escuchan Se habla mucho de teatro Del Teatro Principal y del Teatro Ramos Carrión La pasada semana entrevistábamos a José María Esbeck, a Chema Esbeck Director gerente del Principal Y hoy tenemos aquí a mi amiga Angélica Ramos Marcos Oye, te he llamado el apellido como el teatro Es que estás tanto tiempo allí ya que ya se te ha quedado Angélica Marcos, buenos días Buenos días Bienvenidísima a este estudio ¿Cómo lo ves? Muchísimas gracias Pues lo veo maravilloso, lo veo precioso Colorido Luminoso Colorido Es una maravilla Pues gracias por estar aquí Es lo que yo estaba diciendo en la introducción Gracias o no sé cómo decirlo A que yo he estado en ese mundo unos años En este programa se habla mucho de teatro Y vamos a hablar mucho de teatro De todo lo que tenéis los dos teatros Y yo estoy mirando la página web y hay mucho que contar, ¿verdad Angélica? Hay, hay, hay mucho que contar Vamos a empezar hablando de ti primero ¿Tú cuánto llevas de directora en el Teatro Ramos Carrión, Angélica? Pues este diciembre hago cinco años Cinco años ya Cinco añitos Y cuál es tu, a ver si echas la vista atrás Que es una cosa que yo pregunto habitualmente ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es? ¿Qué ves? ¿Con qué me quedo? Pues mira, la trayectoria desde hace cinco años Ahora, con una pandemia de por medio Además Ha sido, efectivamente Ha sido una trayectoria dura Ha sido una tempestad importante de navegar Pero creo que siempre nos tenemos que quedar con esos buenos resultados Y con esas buenas siembras que a día de hoy vamos recogiendo Y me quedo con el proceso de dónde comenzaba hace cinco años Lo vivido, lo aprendido, lo aplicado Y lo que hemos conseguido sacar arriba y sacar proyectos que consideramos chulos Y una cosa importante En la cultura, o por lo menos en Zamora Ni en conciertos, ni en teatros, nunca hubo un contagio Efectivamente Eso es porque estaba bien gestionado por vosotros también Creo que no hubo un contagio en teatro en toda España Creo, no sé si me equivoco Pero aquí en Zamora, desde luego, se hicieron funciones Se hicieron, trabajasteis y trabajasteis duro Y nadie se contagió en ese momento Recordemos además que era un protocolo hoy Dentro de 15 días otro protocolo La venta de entradas era una locura Porque bloqueabas entradas, mañana las podías liberar Luego volvía otro protocolo más restrictivo O mascarillas en los interiores A ver, es verdad que fue un trabajo muy duro Pero yo estoy muy orgullosa de la aceptación Y de las ganas que tenía el público en esos momentos duros De asistir a los espectáculos que se programaban Hombre, claro Y de las ganas que salimos con ansia de cines, teatros Eso es Y de todas esas cosas ¿Qué rollo eso que hemos vivido? Y que además que todavía sigamos hablando de eso Porque todavía toca hablar de eso Hace poco, esta mañana No, ayer por la mañana en un informativo ya decían Llegan las nuevas vacunas, COVID, para tal Y digo, otra vez, otra vacuna, otra vez a recordar Pero bueno, eso ha quedado un poco atrás Angélica Marcos es Toresana Toresana de pura cepa Y como Angélica Ramos ha aparecido aquí en Zamora Como ahí sentada en su despacho del Teatro Ramos Carrión Bueno, larga trayectoria Bueno, pues yo, para los que no lo sepan Mi formación real es de Ingeniero Técnico Industrial Cuando estoy estudiando la carrera aquí en Zamora Bueno, pues esa inquietud cuando tienes 19, 20 años De que quieres conseguir dinero para tus cosas Sale una oferta, empleo en el Teatro La Torre de Toro Que pertenece al Ayuntamiento de Toro Y dado que se trabajaba el fin de semana Y a mí me permitía estudiar en tres semanas Pues me parecía un trabajo ideal para mí Qué bonito teatro, ¿eh? Sí, muy bonito Una bombonera preciosa Pues sí Entonces nada, comienzo ahí un poco mis labores De servicios múltiples Pues igual se descargaban los camiones Se montaban las escenografías Se montaba la iluminación Hacía de acomodadora Vendía las entradas ¿Ah, sí? Sí, un poco todo O sea, que ya conoces todas las partes de... Sí, un poco todas las partes que llevan intrínsecas La elaboración y el desarrollo y exposición de un espectáculo Con todo esto el tiempo iba pasando Yo comienzo a trabajar como ingeniero técnico industrial Pero el fin de semana continúo en el... ¿Y te gustaba? Me encantaba el teatro, me enganchaba Ah, cuando vuelves a lo que tú estudiaste ¿Te gustaba trabajar en ingeniera? No, yo de hecho lo ponía, claro, lo ponía en paralelo Yo comencé a trabajar en el sector fotovoltaico Me encantaba, me gusta, pero yo llegaba el viernes Y ya estaba en el teatro La Torre Porque venía un espectáculo que me gustaba O porque, bueno, pues porque a mí ese sector me enganchó realmente Sí De ahí hace que empiece a formarme Que empiece a conocer gente del sector De la gestión cultural Directores Asistir a ferias Y todo eso al final es como una bola de nieve Que la vas haciendo Sin darte cuenta casi, ¿eh? Efectivamente Sí Y entonces al final llegaba un momento Que tuve un... Tuve una niña Y entonces decidí parar un poquito de trabajar Para estar con ella, cuidarla y demás Y cuando me incorporé La verdad es que pensé y dije Joder, ¿qué me mueve más? ¿La ingeniería o la gestión cultural? Lo tuve claro Y ya con tu hija era imposible compaginar todo Los dos trabajos Sí, era muy complicado Esas cosas que nos pasan a las mujeres, ¿verdad? Sí, era muy complicado De la conciliación Correcto Y ahí ya Existe por el teatro Eso es, me seguí formando en gestión cultural Y pues la suerte llamó a mi puerta Y aquí estoy En el teatro Ramos Carrión Estás contenta, me imagino Sí Es bonito tu trabajo Hablábamos fuera de la antena Tú y yo Es muy bonito Pero, uff Hay mucho detrás, ¿eh? Mucho curro detrás de cada función Sí Y ponerse a la venta Las entradas y todas esas cosas, ¿verdad? La verdad que es un trabajo Bueno, evidentemente el público de a pie no lo ve No lo percibe Pero es muchísimo trabajo Ese contacto con las compañías Ese acuerdo Esa documentación Es sacar Hacer la publi Todo eso es un engranaje que debe de funcionar Y a veces para que las cosas funcionen De verdad que requiere de un trabajo De mucha gente Que luego no se ve Está la parte técnica El equilibrio Entre los riders técnicos de las compañías Y de los teatros De verdad hay un trabajazo inmenso El teatro Ramos Carrión De repente nos lo reforman Y lo convierten en un teatro Grandísimo De casi 600 localidades ¿No? 579 más 4 PMRs Sí O sea, casi 600 He dicho bien Muy pocas menos Es complicado Meter Todas esas personas En una ciudad como Zamora Hacer sold out En muchas cosas ¿O no? Bueno, a ver La verdad es que es complicado Para determinadas disciplinas Está claro que Yo siempre digo que por suerte Zamora tiene dos salas Y el hecho de tener dos salas Dos teatros El teatro Ramos Carrión Y el teatro principal Con el tiempo Ha definido muy bien el público Qué tipo de teatro Y qué tipo de espectáculos Quiere ver en cada uno de los lugares Y cierto es Que el tipo de gestión De cada uno de los espacios Es distinto Y el teatro Ramos Carrión Por su propia gestión Que es una gestión externalizada Pues programa Espectáculos Que bueno Pues que son para el gran público Que tienen gran número De venta de entradas Y demás Aún así En Zamora No son tantos Los espectáculos Que llenan la sala Cierto es Que monologuistas Musicales Pues consiguen Llenar O prácticamente de llenar Bueno, de hecho Habréis visto hoy O ayer Ayer, perdón Que Alex Clavero Sacaba una segunda función Porque la que teníamos Programada Ya estaba completa Así, mira Correcto Me alegro Y entonces había opciones Y hemos sacado Una segunda función Pero quiero decir Que este tipo de situaciones Se da con programaciones Muy determinadas Muy concretas Sí Y luego tenemos otra particularidad Que el espacio Los Zamoranos Lo vemos grande Pero para programar Determinados musicales O determinados espectáculos Grandes De formato muy grande Pues al final No tenemos esa capacidad De llenar Varias funciones Claro Tenemos ya el problema Pero por el otro lado Correcto O espectáculos Que están en un momento Muy top Y que lógicamente Por sus intereses Primero van a espacios Enormes Grandísimos Y cuando ya han hecho Esa gira Por espacios Por espacios enormes Y grandísimos Comienzan A ir a espacios Un poquito más pequeños Y os puedo asegurar Que lo que se trabaja Aquí en Zamora En el Ramos Carrion Para poder tener aquí A primeros espadas Que estén Estando en la parte top Y que vengan a Zamora Es un trabajo Muy insistente Muy de pico pala Como dice una compañera mía Esos de primeros espadas A los que te refieres Una vez vienen ¿Qué dicen del público zamorano? Pues nosotros siempre le decimos Bueno a ver qué tal Bueno a veces el público zamorano Le cuesta y tal Todo lo contrario Se van encantados Y enamorados Del público Del teatro Del trato Y de la ciudad Nos hemos dado cuenta Que Zamora Es la gran desconocida Y no hace mucho Salía una noticia No sé en qué periódico internacional Como que Zamora Era la gran desconocida Y es que percibimos En el teatro Que cuando vienen Compañías Personas de fuera Se dan una vuelta por Zamora Conocen la ciudad Hablan con zamoranos Les recibes en el Ramos Les mimas Porque nuestra manera de trabajar Es mimar al que viene Tratarle como debe Y se van encantados de la vida Se van diciendo Madre mía Lo que es Zamora Tengo que volver Y tú le dices Y cuando te vayas Pasas por Toro Que tengo ahí una ciudad Muy bonita también Sí, sí No creas que no lo hago a veces Hombre, claro Con lo bonito que es Toro Sí No sé si Bueno, ya sabes Que nos Bueno, tenemos otra vez La suerte De celebrar las edades del hombre En 2025 Y no sé Si El Ramos Prepara una programación especial Para ese Ese tiempo Que es tan importante Y es un motor económico Y cultural Tan importante para nosotros A día de hoy Se está O tenéis en mente Planificando Es decir Estamos como pensando Proyectos que puedan ser interesantes Para desarrollarlos En esas épocas ¿Vale? En ese año tan importante Pero lógicamente Está todo un poco En papel No hay nada Poco a poco Sí Bastante tienes con ir programando ¿Verdad? Sí, sí La programación del Ramos Como te digo Es muy dinámica Y entonces Hay que estar muy pendiente Bueno Entonces vamos a Centrarnos un poco En esos eventos Espectáculos Que ya tenéis Que podemos ver En vuestra página web Que es Teatro Ramos Carrion Es que nunca sé Si es com o es Teatro Ramos Carrion Zamora.com Vale Pues ahí podéis entrar Y podéis ver Toda la cantidad de cosas Que ya están a la venta O que dentro de Mujito estarán Porque ya están Anunciadas ahí Alex Clavero Que lo estoy viendo Ya tú cuentas Que va a hacer una segunda fecha O sea que vamos ¿Qué tipos de eventos Y espectáculos Entonces Son los que programa El Ramos Carrion Que antes hablabas El Ramos Carrion Lo que a nivel de público Más funciona Sin duda alguna Son monólogos Y espectáculos musicales ¿Vale? Musicales tipo Pues La Bella y la Bestia Que la veremos luego Chicago Ese tipo de espectáculos Sí que es cierto Que Bueno Pues que intentamos Siempre Hacer guiños A Las disciplinas Más tradicionales Y marcadas De las artes escénicas Como La danza El teatro El circo Bueno De hecho Ya es toro pasado Pero hemos tenido El circo acrobático De China La semana pasada Que bueno Pues que hizo Las delicias Del público La verdad Que salió Encantado De la representación Esos son El tipo De espectáculos Que más Desea el público De Zamora Y además Lo compagináis Con Ayer ha habido Una feria De la cámara De comercio Hoy hemos tenido Y tú Y tú tienes que hacer Y tú tienes que hacer Así como Puzzles Para contratar cosas Y meterlas O como Porque claro Es un espacio Tan amplio Tan bonito Y con tantas posibilidades Lo cierto Lo cierto es que tiene Mucha vida El teatro Ramos Carrión Hay muchísimas semanas En las que comienza A trabajar el lunes Termina el domingo Y comienza otra vez El lunes Porque es imparable La actividad Entre montajes Congresos Reuniones Montajes de espectáculos Es una actividad frenética ¿Cuántas personas Tienes en el equipo Tú? Lo que es de la empresa Que gestiona El Ramos La UTE Somos siete personas Las personas Con las que estás Tú siempre Codo a codo Somos siete personas Y luego Para los espectáculos Y el desarrollo Lógicamente Necesitamos staff Para que nos Colaboren Con el tema De los accesos Con el tema De todo lo que sea Ayuda público Y demás ¿Y el criterio A la hora De contratar Ya que en este caso Eres tú la directora Y responsable De lo que Bueno pues te van ofreciendo O tú vas viendo ¿Cómo es? Aparte de Pues esto cabe O no cabe ¿Alguna vez Interfiere tu criterio Personal también? Bueno vamos a ver Mi criterio personal Yo como te comentaba Antes de estar en Antena Vengo del teatro público Y es verdad Que tengo una conciencia Muy de espectáculos O representaciones Con unas líneas Muy marcadas De artes escénicas De danza ¿Qué pasa? Que bueno Como te comento El Ramos Es un teatro De programación Más comercial También es cierto Que se debe un poco Su gestión A las entradas vendidas Con lo cual Además de programar Algún espectáculo De esas artes escénicas Que más nos mueven A los que nos gustan Las artes escénicas También hay que programar Espectáculos muy comerciales Que el público Que el gran público Les enamora Y yo ahí siempre veo Un punto a favor Y es que la persona Que se acerca Al Ramos O cualquier otro teatro A ver un espectáculo Comercial O cualquier tipo De espectáculo Al final Adquiere un hábito De asistir a los teatros Y yo creo firmemente En esa simbiosis De que empiezas A ir al teatro Para ver un monólogo Después vas Porque vas a ver Un concierto Como el de Ludovico Después continúas Porque resultas Que hay una propuesta De un musical Que te gusta Y al final Terminas viendo Una obra clásica Porque te ha enamorado El título Y confías En la programación Del espacio Con ello yo creo Que bueno Pues que hay Muchas opciones ¿Y qué criterio sigo? Pues lo normal Es ver ¿Te fijas en si ha tenido Éxito en otra plaza? Por supuesto Por supuesto Sí Yo creo que es algo Importante Independientemente De que alguna apuesta Personal puedas hacer Pero es algo importante Ver un espectáculo Que está teniendo Un recorrido Que está teniendo Una aceptación Por parte del público En otras ciudades De toda la geografía española Y intentar Traerlo aquí ¿Y se han dado el caso De que tú has dicho Esto ha tenido Un éxito terrible? No, al contrario Esto no ha tenido Nada de éxito Lo traes tú Y aquí ha sido Un éxito terrible O al contrario Porque Zamora Sea diferente El público Se me ha dado el caso De espectáculos Que fuera de Zamora Han tenido una aceptación Tremenda Con llenos absolutos Y bueno Llegar a Zamora Y tener una venta De entradas Bueno ¿Qué hacemos con la gente Que no consume cultura? ¿Qué hacemos? No lo sé Porque yo no lo concibo Yo es verdad Que soy una consumidora cultural Evidentemente estoy en el sector Vivo el sector Pero sí que creo Que la cultura Nos aporta tanto Nos aporta Hablo de toda la cultura Correcto Porque mira Angélica Llevo ya varias entrevistas Desde que hemos comenzado Y siempre hablamos De lo mismo ¿Qué actividad cultural Tiene Zamora? ¿Tiene teatros? ¿En los dos Tiene programación Los fines de semana? ¿Tenemos conciertos? Todos los fines de semana Tenemos exposiciones El Museo Etnográfico Hace muchísimas cosas Es que ya no ¿Qué haces Con los que no van? Si es que nosotros Tenemos una oferta amplísima Correcto ¿Cómo enganchas A la gente Que no consume cultura? Pues yo creo Que es un trabajo Muy duro Muy arduo Y tiene que ser Algo progresivo Todas estas actividades Que se hacen A nivel gratuito De forma Con colaboración económica De las instituciones La verdad es que Al final No generan Esa semilla Y esa O por lo menos Mi percepción personal Es que cuando tú Ofreces Cultura Cuando tú ofreces Oportunidades De ver cosas De conocer De disfrutar De esa cultura Al final Dentro de ti Se va Va germinando Una inquietud Y esa inquietud Te lleva A acudir Luego a un teatro Luego a un concierto Luego Es decir Que es como una espiral Donde empiezas Vas avanzando Vas avanzando Te atrapa Eso es Pero bueno No sé cuál es la circunstancia O no sé cuál es el camino Para conseguir que Zamora Bueno Pues tenga Más vida cultural Nos centramos un poquito En la programación Porque es que hay mucho Sí Y además Hay algo que no está en la programación Y que te cuento Que vamos a tener Cuéntame lo que quieras Que vamos a tener El 29 de octubre A nuestro amigo Pepe Villuela Y Luis Santana En un recital Que se titula La risa en verso Lo veréis mañana Seguramente ya publicado En la web Y la verdad Que tenemos muchas ganas El año pasado Nos visitó Pepe Villuela Con el espectáculo De Encerrona Qué tío más majo Es una persona encantadora Un chaval Es que es un tío muy culto Y que controla mucho De muchas cosas Que da conferencias De arquitectura Y tal Yo me quedé alucinada Con eso Es súper polivalente Muy culto Como bien has dicho Es una persona Que conquista A todos aquellos Con los que habla En mi opinión Y buen profesional Eso es Y tiene un éxito O sea Tiene una característica Tiene un saber Estar en el escenario Un saber hacer reír De una manera Tan profesional De una manera Tan poco Digamos Explotada Porque él es El humor Todo lo que haga Él por natural que sea Tiene humor Entonces bueno Pues con nuestro querido Luis Santana Van a desarrollar un recital Luis Santana El Zamorano Luis Santana Nuestro Zamorano Luis Santana Maravilla Entonces tengo que hablar Con los dos Tengo que hablar Con los dos Y cuéntanos un poquito Sin hacernos spoiler En qué va a consistir eso Pepe Villuela Va a recitar Va a recitar versos Es muy cómico Todo Es muy Es todo llevado Muy al humor Como es él Y Luis Santana Nos sorprenderá Lógicamente Llevando a A la lírica A su disciplina La parte cómica También La parte Sí Tiene mucha Parte cómica Luis Es un tío Muy gracioso Aunque no lo parece Es gracioso Lo que pasa es que es verdad Que lo encasillamos En un sector de la lírica Donde todo es muy formal Más serio Más formal Pero luego es un tío Muy majete Así es Entonces eso es el 29 de octubre Correcto A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Mañana lo podréis ver ya en la web Sí Que ahora de momento no está Porque claro Aquí le he dicho yo a Angélica O vienes con primicia O aquí no vienes Y entonces va Y me falta una primicia Vamos por este fin de semana Hoy es miércoles Pues el fin de semana Tenemos a la cochera comedy Y Impro Valladolid Que el teatro de improvisación Es tan chulo Y tan divertido Correcto La verdad que el teatro de improvisación Está en un momento muy top Este fin de semana pasado Teníamos el Festival Pata De teatro aficionado De Castilla y León Hicieron unos talleres de Impro Fantásticos Maravillosos Y el Impro En todas las ciudades de España Está tomando O sea Está teniendo un crecimiento exponencial También Por las características Y las virtudes Que aporta a las personas Que practican la Impro Es increíble lo que hacen Es increíble Efectivamente Entonces Las funciones De teatro De Impro Bueno Pues creemos Que tienen que estar En nuestra programación De hecho Impro Valladolid Estuvo ya No recuerdo mal Hace dos años Con el noticiero Que nos lo hicieron pasar Divinamente En el teatro Y bueno Pues vuelven Vuelven el domingo Con otra propuesta De Impro Veo aquí a Ángel Martín Que se ha abonado Porque se lo pasó también Cuando vino Que ahora quiere volver Con el Punto para los locos Sí A ver Ángel Martín ¿Qué decir de él? ¿Nos da tiempo A comprar la entrada o no? Creo que ya no Es que quedan muy poquitas O sea Puede quedar alguna suelta Cuando yo salía del teatro Quedaba alguna muy suelta Pero Pero creo que está ya Bastante completo Pues es este tipo De espectáculos Los que En un momento Pero mira Ángel Martín Se va un vertedero Y llena también O sea que es que es lo mismo Oye una pregunta Tengo mucha curiosidad Con lo de Ludovico Musical Experience ¿En qué consiste? He visto un poquito El trailer El teaser en Youtube Y Tengo curiosidad A ver Ludovico Es un espectáculo Es un Musical Una experiencia En la que Se lleva A escena Un tributo A lo que es Ludovico La música Ludovico Y cuenta Su experiencia Vital Como músico Como Borja Niso Nos hace un repaso De su vida vital De su trayectoria Y Nos lo presenta De una manera Muy íntima Con disciplinas Diferentes Dentro del mismo Espectáculo Yo creo que es una Delicia de espectáculo Que no nos deberíamos De perder Pues también Tenemos algo Cuéntame Lo que me Tienes que contar De La Bella y la Bestia Tan bonito Que me has dicho antes Bueno La verdad es que Continuamos en octubre Con Nano y Nino Que eso no hemos hablado Pero Nano y Nino Nano y Nino Es un espectáculo De humor Roberto Chapu Es Valle Soletano Es un crack A nivel Artístico Ha participado En multitud de series Y bueno La verdad que Yo lo quiero mucho Y creo que Trabaja muy bien Nano y Nino Está presente En la feria De Valladolid De forma continua En la feria De muestras Y tiene unos éxitos Tremendos Así que esperemos Que aquí en Zamora También le acompañen Además también Te vas a reír mucho Porque yo he visto El tisero Y con estos dos También te ríes Te ríes Después tenemos Después tenemos La bella y la bestia Que es lo que Me comentabas Queríamos celebrar O conmemorar De alguna manera El día del bastón blanco El día del bastón blanco Se celebra el 15 de octubre Es un símbolo De independencia De empoderamiento De la discapacidad visual Y por ello Contamos con la presencia Del musical De la bella y la bestia En el cual La protagonista Es invidente De verdad Que os vais Si os vais A quedar alucinados De bueno Pues del espectáculo Y de la capacidad De la protagonista Voy rápido Porque quiero hablar De todo No porque no me interese A ver Cuéntame Los rebujitos Que están el 20 de octubre Aquí ¿Qué me dices? Los rebujitos en Zamora Éxito yo creo ¿Quién no conoce A los rebujitos? Correcto Bueno En este concierto Además es que hay la opción Hay un número De entradas En los cuales Hay una entrada Con Meat and Grip Donde se puede Estar con el artista Cuando hace la prueba De sonido Y mantener conversación Con ellos Antes del concierto Y yo creo Que ese tipo de acciones Tan habituales En otras ciudades Pues Zamora Tiene que Ya está preparada Para poder disfrutarlas Oye Estaba pensando yo ¿Chicago Ya ha estado En el Ramos O es otro Diferente? Es otro Es que en Chicago Hay muchísimos Claro Y todos son muy guays Este en concreto Es de la compañía De teatro musical Y artes escénicas Chicago Life Sí El musical Eso es Los musicales También están Ahí como La gente Le gusta mucho Los musicales Sí La verdad que los musicales Están en un momento Muy álgido Me gustaría comentarte La programación De Four Seasons Es un espectáculo De danza Pertenece a la compañía Carave Danza Es una escuela De danza De Madrid Gonzalo Gonzalo Díaz Que es su director Es una maravilla De persona Totalmente Vinculado Y loco Por la danza Ha estado En el Ramos En otras ocasiones Y de hecho Ha hecho masterclass Para alumnos De las escuelas De alguna de las escuelas De Zamora Nos parece Una propuesta Maravillosa 22 de octubre Danza Danza En contemporánea Será ¿No? Four Seasons 22 de octubre Domingo además Es que se me había pasado A mí Si se me pasa Claro Vamos a por el clavero Que también Bueno Clavero Reque te llena Claro Claro Que es que está muy gracioso Reque te llena Y tenéis que ponernos A fecha Dices Correcto O sea Nosotros ya Lo teníamos en la web Y nuestros medios Publicitados Desde hace por lo menos Yo diría que mes y medio Dos meses Y de repente Él empieza a hacer incursiones En redes A decir que viene Y cuando ya estaba Más de medio teatro lleno Resulta es que Se acabó el aforo O sea Ya está todo vendido Hablamos con ellos Oye Que posibilidad Tal Porque es verdad Que ahora que empiezas A hacer publicidad Vale Venga Pues el viernes Hacemos un nuevo pase Oye Pues estupendo Ha cuadrado Que había posibilidades En el calendario Así que el viernes Hemos abierto un nuevo pase De Ángeles Clavero Me encanta Me encanta que se llama La nueva normalidad Y él aparece con una mascarilla En la barco Bueno Es que mira No tengo ya mucho más No sé Si tengo Si se nos ha quedado Algo importante Pero también te quiero decir Que espero que no sea La única vez Porque para sacarte a ti Del despacho Nos ha costado un ratito Ay lo sé Es verdad Es verdad que la burocracia Sabes que el trabajo Nos come Pero aquí estaremos No lo dudes Esto ha sido Lo primero de muchas Mira Tú No sabes que yo aquí Las personalidades Que vienen aquí conmigo Solo por agradecimiento Les hago un juego Anda Entonces yo aquí tengo 43 preguntas De un poco de todo Para conocer un poco más La persona ¿Vale? Entonces quiero que me digas Un número del 1 al 43 El 42 ¿Vacaciones con amigos O vacaciones con pareja? Uy depende A ver si te están Escuchando ojito Uy depende Claro Cada cosa tiene Su encanto Cada cosa tiene Vamos a dejarle Vamos a dejar Yo creo que hay tiempo Para todo Con lo cual yo no descartaría Yo no cedería No negaría una por otra Sino que a lo mejor Hay que dividir el tiempo Y una con amigos Y de ese tiempo Unas vacaciones con amigos Y otra con pareja Y yo soy de las que piensan Que con pareja También te lo puedes pasar Muy bien Perfectamente Claro Vale Cada cosa tiene su encanto Sí, sí Venga Otro numerito Del 1 al 43 Excepto el 42 Claro El 12 Vamos a ver Norte o sur de España Norte ¿Por qué? A ver Partiendo de la base De que a mí la playa No es que me emocione demasiado El norte Sus paisajes No nos podemos ir juntas Tú y yo de vacaciones Que yo estoy todo el día En la playa No, no, no Yo norte Tú norte Venga, pues última Del 1 al 43 Excepto el 12 Y el 42 Pues el 60 No, al 43 Ah, al 43 Perdón El 20 El 20 Descríbeme así Ya para terminar Me parece una pregunta muy guay Para acabar la entrevista Gracias por venir A vos A ti por invitarme Muchas gracias Que vaya todo muy bien Por el Ramos Descríbeme un día perfecto Angélica Un día perfecto Un día perfecto Un día con una gran representación en el teatro Donde te levantas por la mañana Puedes informarte perfectamente De qué tipo de compañía vas a ver Qué espectáculo vas a ver Puedes incluso compartir tiempo con la compañía Con la que A la que vas a disfrutar por la tarde Ojo Ojo que para Angélica un día perfecto es un día de trabajo Sí Es una cosa importante Dato Sí Continúa Puedes incluso Fíjate soñando en alto Puedes incluso irte a comer Con esos artistas Que idolatras en el escenario Compartir opiniones Compartir conversación Y por la tarde Te sientas en el patio de butacas Y admiras esa gran obra de teatro Que tenías tantísimas ganas de ver Perfecto Pues nos quedamos con tu día Perfecto Angélica Marcos Directora del teatro Ramos Carrión Gracias por venir a Vive A asomarte a este micro de colores Y espero que sea Muchas veces Es lo que te digo Que vaya todo bien Muchas gracias Y así será Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora es autumn Se llaman Texas Hemos empezado bien y fuerte Con esta, bueno, iba a decir Entrevista, ves que al final es una charla Un poquito de teatro Del Teatro Ramos Carrion Hemos tenido la visita de Angélica Marcos Directora del Liceo Que nos ha contado un montón de cosas Te esperan mucho y muy bueno aquí Hasta las 12 del mediodía Te recuerdo Hemos estrenado ayer nuestro podcast Que nos busques en Spotify Ya tenemos canal ahí Que puedes escuchar luego Todos los programas íntegros cuando quieras Donde quieras Y también tenemos streaming Viverradio.es por si no tienes radio Que si tienes radio es el 93.4 Es que ya no tienes excusas Vamos Ahora decir que no me escuchas es ya excusa total Porque ya me puedes escuchar De todas las maneras posibles ¿Tienes algo que contar? Viverradiozamora Arroba gmail.com Música 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 Y con Pink Alcanzamos en solamente dos minutos ya Las puntuales Los pitos De las nueve de la mañana De este miércoles Música Ahora volvemos No te vayas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.